Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Horizon 2 Forbidden West Estamos aquí, Camino De Cantoyano, tranquilamente, nos lo tomamos con calma Vamos a ir a por la historia Vamos a ir a ver que encontramos allí, ¿no? Estábamos en busca de Minerva, si lo recordáis Una de las funciones subordinadas de Gaia, ¿no? Retocando un poco la historia principal Estábamos centrados ahora mismo en eso Parece que... Que de repente había una montaña Donde la Cueva Sagrada, ¿no? La Cueva Sagrada sería una especie de caldero o algo así En el que han empezado a fabricarse máquinas agresivas Y además coincide con la ubicación en la que estaba Minerva Tío, mirad la plaga, tío Aquí no habíamos estado... Bueno, mirad cómo está todo esto, tío Bonito escenario este, ¿eh? Está muy guapo este escenario Está muy guapo ¿Y esto qué es? Esto es... Es dócil Dócil máquina de adquisición con cierto interés religioso para la tribu Utalu Ajena a las interrupciones Sí, es lo que dice Lalo, ¿no? Que está obedeciendo a su programación Estas máquinas, ¿no? Que parece que estaban preparadas para eso, ¿no? Para el cultivo, para... Para obtener alimento de las tierras Ah, vale, mira, es que si os fijáis esto es como un huerto, ¿no? Así a lo grande Pero así en el mapa, claramente Vale Y aquí están los otaru Cultivando ¿Quién ha dicho eso? Coincidimos en todas partes Este es... ¿Y no morimos con esto de la plaga, no? ¿O qué? Madre mía, esto... Aquí se está formando con la plaga increíble Mira, mira, qué guapo Mira qué guapo la entrada Guau Al momento no me voy a entrar aquí No pasa nada Me he acompañado ya lo suficiente Estarán hablando entre ellos, ¿no? Porque no sé qué niños van a estar bien Ahora yo no tengo hijos Que yo sepa Hola, ¿tú quién eres? Escuchar rumor A ver Hostia, guau, ¿quién eres? ¿Se sienta Eloy aquí? No, no, no No le he contado nada que no sepa, ¿eh? Aquí tenemos una obera Ojo a la música Ojo a la música Como sube Ah, ¿son estos dos cantando o qué? Bueno, son tres Y aquí están Barl y Zo Hola Por fin llegamos Estoy aquí Como prometí Esos cantos ¿Significa que el coro está listo? Está reunido No lo habría conseguido Sinbar Pero no sé Si servirá de algo El coro No encuentra La armonía El asunto De la cueva Es bastante feo El dios Agrest Fa Aún no ha salido Y cada día Más máquinas letales Quieren salir Por la fuerza Se lanzan contra el cordón defensivo Que protege la entrada Esa es solo una de las Notas discordantes Tu petición Ha sacado A reducir Profundas divisiones En el coro Y en la tribu A ver Vale, esto Mira, esto son cosas Le podemos preguntar Por cosas que ya había preguntado antes Eh ¿Cómo ha ayudado a Bar? ¿Qué ha hecho Bar? ¿Habrías reunido al coro Sin su ayuda? ¿Qué hiciste? Algunos En el coro Se negaron a reunirse Para estudiar tu petición Creen que la cueva Pertenece a los dioses Agrestes Pero Bar vio que Lo que hiciste con Red Podía Sernos de ayuda A veces no es suficiente Con preguntar A los que mandan Otros deben hacerlo Por ti Cuantos más mejor Le contamos a todos Cómo aplacaste a Red Puede que incluso Lo exagerásemos un poco El creciente interés Aumentó La presión sobre el coro Y al final Tuvieron que reunirse Funcionó algunas veces Con las matriarcas E incluso con mi madre En un par de ocasiones Muy bien Dedícate a la política No, no Seguro que seguiremos Necesitándote Para lidiar con ellas Sí Probablemente A ver La televisión Es que pasa aquí Pero por qué pedir entrar Causa tanto escándalo El Escándalo ya estaba ahí Muchos de la tribu Y la mayoría del coro Quieran seguir haciéndolo De siempre Que suele ser Nada Pero hay otros Que piden cambios O medidas extremas Tu petición Ha dado nueva vida Al debate Ya La tradición Eso lo conozco bien Hay que lidiar Con cada tribu De una forma distinta Si tú lo dices Al fin está ya Hasta los huevos De las tribus Y esta gente De gilipollas Venerando a A unas máquinas Bueno Vamos Sigamos Sigamos No entremos en ese debate Pusisteis fortificaciones Alrededor de la cueva Solo unas barricadas De madera No trabajamos la piedra Como los Karya O los Oseram Solo están allí Nuestros arqueros Para contener a las máquinas Resisten sus ataques Todos los días Espero que aguanten Esperemos que aguanten Los chadores ¿Qué tipo de máquinas salen? Y mientras el coro de fondo Y Mata cazadores Pero Son más duros que nada Que hayamos visto Carroñoles y mata cazadores Pero eso no son nombres de máquinas ¿No? Y Con un extraño Brillo púrpura Eso me suena ¿Conoces esas máquinas? Si son lo que creo que son Entonces Sí Quizá haya otro problema En esa cueva Más motivo Para que entre A ver qué pasa ¿La máquina es con el brillo murado? ¿Se refiere a los espectros? No sé No me ha quedado claro No Deberíamos hablar con ellos Cuando estés lista Pero Tranquila Su debate no acabará pronto Esas reuniones pueden durar incluso días Vale Creo que debería prepararme A saber cuántas máquinas hay en la cueva Suponiendo que el coro te permita entrar A lo impuesto Eh Sí Vamos a entrar Vamos a ver Es que no es una cuestión de que el coro decida si podemos entrar o no Vamos a entrar Ahora bien Veremos si entramos con el permiso del coro O Sin él Pero entrar vamos a entrar De eso no cabe ninguna duda Vale a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Pues mira Veo ya que hay un par de misiones Un par de cositas para hacer El banco de trabajo Podemos ver a todo más nuevo Quizá armas nuevas Eh Venga vamos a echarle un vistazo ¿No? Vamos a echarle un vistazo Por aquí por canto ya no Está guapo esto Vale esto se lo elijo Yo voy a pasar de estos dos Todo que vayan a ir a lo suyo Yo voy a ir informándome de cositas ¿Sabes? El banco de trabajo por favor El banco de trabajo Lo tenemos aquí delante Aquí está Tío el coro me pone Un poco nervioso eh Está bien escucharlo un ratito ¿No? Está guapo a ser la musiquita y tal Pero que se empieza aquí a venir arriba Empieza a subir el volumen Y ojo eh Vale por aquí podemos mejorar El carcaz de flechas precisas Me gusta esto si Me gusta esto vale Más flechas Vale de hecho por favor ¿Qué necesito ahora? Piel de lagarto cornudo Y espoleta de buitre tío Es que te pide unos materiales aquí Que ya me dirás Vale mejoras a tu ¿Qué podemos mejorar en el autentón? Por cierto tenemos uno nuevo Que es el Blason Kaya Vale este ¿Esto qué hace? Vale Aumenta La fortaleza contra hielo De 16 a 22 Y el impacto de 2 a 4 Y podríamos hacer La última mejora también Para este Atuante de campeón Anora que No sé si es que tengo No sé si es que tengo ahora equipado Diría que sí Diría que sí que era el que teníamos equipado El Blason Kaya que tiene Habilidades Más uno en límite de trampas Más uno de saqueadora hábil No te creas que me mola a mí mucho esto De hecho Vamos a echar un vistazo aquí al atuendo Vale El que llevamos equipado es Efectivamente este El de campeón Anora Que mejora el sigilo A distancia Y la concentración Y que bueno Tiene defensa contra hielo La de hielo me da igual Pero bueno Tiene defensa contra el cuerpo a cuerpo Que eso sí que me importa más Y después Aquí tenemos Tenemos el de extracción sigilosa Aumenta el nivel de potencial Paso de extracción sigilosa plus Lo que te permite es Explicir más años por extracción Con sigilo Vale Y aquí tenemos un espacio extra Que podemos poner que Podemos poner defensa a distancia Podemos poner defensa eléctrica Subir La concentración plus Defensa cuerpo a cuerpo De hielo De fuego De agua de la purga De plasma De ácido eléctrica Yo casi que pondría este de concentración plus Déjate tú Déjate tú Vale Aquí en las bobinas ¿Tenemos alguna nueva? Me parece que como si hubiese alguna nueva Pero yo no veo ninguna A ver A no ser que sea No, no Aquí no hay No hay ninguna nueva Ninguna nueva Estará bugueado eso Vale Vamos a ponerlo de concentración Eso en cuanto al atuendo En cuanto a las armas En las zapicas Este de impacto Podría ponerlo A ver Si lo equipo Que podría quitarme Porque tenemos El arco preciso El arco de caza ignio El arco de caza gélido La tortidora eléctrica Así que la tortidora Es algo que no me gusta demasiado Tío No me ha molado A mí demasiado Esto de poner trampas Y tal No, no me ha molado mucho Es verdad que es lo único eléctrico Que tengo Pero también es verdad Que no me ha molado mucho Voy a ponerme en las zapicas De impacto Vale De momento a esto No puedo ponerle nada Vamos a ver posibles mejoras Para las armas Bueno, espérate Antes de mirar mejoras para armas Quizás estaría interesante Preguntarle Hola No quería hablar con la misión Quería ver lo de Si tenía armas Vale Vale, nos han marcado Los terrenos de caza Vale, pero yo quiero comerciar Yo quiero comerciar Vale, esto es lo que quiero hacer yo El arco de caza gélido Ya lo tengo Arco de caza rebanador ¿Qué hace esto? Está optimizado Para arrancar partes de máquinas Son armas codiciadas Entre los guerreros Sutaru Vale, eso está muy interesante Eso está muy interesante ¿Vale? Está pensado para extracción Me cuesta 549 Y un circulador de garriraptor Después está el arco de guerrero podador El arco de guerrero ácido Que tiene ácido y daño eléctrico Vale Aturdidora de fuego de la forja No Guantelete triturador Vale, ¿qué hace esto? Arma carga que utiliza munición de extracción Para cortar a los enemigos Tensa el arma para despedazar a los enemigos Durante más tiempo El despedazador se carga con cada captura Lo que aumenta el daño Yo quiero probar esto Esto es nuevo Yo quiero probar esto Yo quiero comprobar esto ¿Dónde? ¿Qué me quito? Bueno, son las lápicas Estas que me he puesto aquí Vamos a probar esto Quiero probar esto Esto es para extracción Principalmente Vale Para extracción Que para extracción Es básicamente el arco que tenemos ¿No? El arco este preciso Es casi más de extracción Que de otra cosa También es verdad que hace bastante daño Pero Para hacer daño quizá Podemos utilizar otras cosas Explosivos Básicamente Y el arco de guerra este ¿De corta distancia Es una herramienta ideal Para los cazadores de máquina Gracias a su soberanidad mejorada Para extraer piezas Esto también vale para extraer piezas Estamos a tope con lo de extraer piezas Esto tiene 18 en daño Pero esto es Esto es más rápido Esto es más ágil Que el otro ¿Verdad? Es que no hay unas estadísticas aquí De 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 agilidad Digamos Pero esto es más ágil seguro ¿Hace menos año? Sí Hace menos año Hace menos año Pero esto Esto quizá ¿Para qué? ¿Para qué podríamos utilizar esto? Pues para Para combates a lo bruto ¿No? Para combates a lo bruto Podríamos utilizar esto Sí ¿Me voy a quitar el arco preciso? Sí Yo creo que sí Yo creo De momento creo que me voy a quitar el arco preciso De momento yo creo que sí Vale El paquete de viaje rápido Voy a comprar Sí Voy a comprar un par de ellos Tengo tres Vamos a quedarnos con cinco Y ya está Ya está Yo creo que ahí vamos Vamos bien Aquí puedo comprar Mira aquí puedo comprar Puedo comprar también Pieles y huesos de animales Y todo eso Vale Está interesante salarlo Vale Vamos al banco de trabajo ¿Qué podemos mejorar? ¿En el atuendo? El blasoncar ya No voy a mejorarlo No tengo No voy a gastar esquirlas en eso Sí que puedo mejorar La onda explosiva de estallido No, no me interesa demasiado Y el arco de cazagélido Puedo mejorarlo El arco de guerrero Pogador Vale Esto quizá estaría interesante Mejorarlo Si lo voy a llevar equipado Es que tengo que elegir bien las mejoras Porque me he quedado casi sin esquirlas Vamos a mejorar el arco de guerra Sí ¿Qué me da esto? Potencia de derribo Vamos a ponerlo Potencia de derribo Y además aumenta el daño Un poquito Tampoco mucho Pero algo Lo siguiente Me hace falta membrana de saco de hormiguero Vale Créame la tarea Créame la tarea para mejorar esto Esa vez El guantelete titulador ¿Qué me mejora? Probabilidad de impacto crítico Venga, dale caña Vale Esto sirve como extractor Veo que hay dos tipos de discos diferentes No sé No sé en qué consistirán Para esto hace falta Fragmento de brillo verde Para mejorar esto Vale Esto no puedo mejorarlo Esto tampoco Esto tampoco Sí que me voy a mejorar El arco de caza susurrante El lanzapicas de impacto Pero eso me da igual ya No lo llevo equipado No voy a gastar recursos En mejorar armas Que no voy a llevar equipadas Vale Pues probaremos un poco Con esto que llevamos ahora Probaremos un poco No, mira Puedo cambiar el filtro No puedo poner filtro Filtro Equipadas Estaría bien un filtro así Y que me quite las que no tengo equipadas Porque es tontería Pero bueno No pasa nada No pasa nada Estamos bien Y para esto que me hace falta Ah, para esto me hacen falta esquirlas Espérate 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 No, no, no Vamos a hacer las cosas bien A ver Habla con la cazadora Algo puede vender O esto es para vender O esto solo vale para vender Eh, vender Valor total 700 Pues venga Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Espérate Espérate Vamos a hacer alguna mejora más por aquí Claro que sí Eh Puedo mejorar el arco de caza gélido Que me da Daño de disparo cargado Además de aumentar claro El daño de ácido Y el daño de hielo Vale Para la última me hace falta Núcleo de máquina mediana Membrana de saco De reconector Vale, para que me tarea Y La otra que puedo mejorar La onda explosiva de estallido Vale, con esto lo llevo al máximo Y con esto tenemos Las explosivas Y las de agua de pulga Vale, yo creo que la clave Es tener equipo Que te permita tener Todos los Todos los estados ¿No? Que puedas llevar Todos los estados elementales Mira, estos son los guanteletes Disparan unos proyectiles Que cortan a las máquinas Y se vuelven más poderosos Cada vez que los capturas Tras la tercera captura El siguiente impacto Explotará Mantén el redoso Antes de disparar Para cargar por completo Los guanteletes Esto despedazará al enemigo Durante más tiempo Y causará más daño Los guanteletes Infligen mucho daño Por extracción Ideal para desprender Los componentes de las máquinas Vale, quiero probarlo eso Además Yo había puesto aquí ¿Dónde era esto? En guerrera Algo de los guanteletes Algo de los guanteletes Teníamos, ¿no? A ver si lo encuentro No Pero te dije que igual no era aquí Igual era en este lado de aquí Concentración ¿No? Si no es Este Tritulador triple Dispara tres despedazadores El tipo que tenga seleccionado Solo puedes atrapar un despedazador Para reutilizarlo Lo sumo una cantidad De resistencia Apunta con el dos Y dispara con el uno Vale Esto es como una Esto es una técnica de arma Que desgasta la resistencia de armas Que esto yo todavía no lo he visto Porque creo que no No he utilizado ninguna técnica de arma Vale Pues lo probaremos eso Lo probaremos Bueno, aquí está esta gente cantando Venga, no cantáis tanto Anda Cañanos un poquito Vamos a ir a ver Que Es por aquí arriba Vale Oye, está muy guapo esto Los arco de guerrero Disparan rápidamente A corta distancia A diferencia de otro tipo de arco Infligen su máximo de daño Sin tensarlos por completo Pero no tarda en volverse imprecisos En distancia de mandargas Dispara flechas elementales Para detonar depósitos Con el mismo tipo de elemento Vale Y este arco Este arco último que he cogido Que es Este de aquí El arco de guerrero Podador Este es para Para la corta Este es para la corta Este es para Para meternos de hostias Hablando claro Esto es para meternos de hostias Vale, este es el chef Con el que no voy a hablar El tema comida No lo llevo muy No lo estoy aprovechando mucho El coro no quiere recibirme Y no sé qué más hacer ¿Qué tal si empiezas Por contarme lo que ocurre? Soy de Cantarroyo Está al norte Hace unos días Me despertaron los gritos De mis vecinos Ante el ataque De los rebeldes de NAC Solo eran exploradores Y pudimos rechazarlos Pero como en bien Una partida de asalto completa No somos guerreros Será el fin Pensé que el coro Nos ayudaría Porque todos habíamos Brotado de la misma tierra Pero solo una fuerastera Está dispuesta a escucharme ¿Qué te digo? ¿Es demasiado pedir? ¿Que te unieras a nosotros En esta lucha? A ver, los rebeldes ¿Qué pasa? ¿Sabes por qué os atacan? Es como preguntar Por qué el sol se pone Son TENAC Viven para luchar Y habitualmente Entre ellos Pero esta vez Mi aldea quedó en medio Los rebeldes Quieren usarla En su campaña Contra los clanes Del oeste Aquí no han atacado ¿No podéis retiraros A Cantoyano? Puede que a una forastera Le cueste entender Todos los sudaru Llevan semillas Que se plantan Tras su muerte Mi gente Ha plantado Muchas semillas En la arboleda De Cantarrollo Un regalo De los años Enterrados Creo que los forasteros Los llamáis Asaltos rojos Nunca nos iremos Hemos sacrificado Mucho ¿Y el coro? ¿Qué pasa con el coro? ¿La gente no quiere ayudar? Se supone que el coro Habla por todos los sudaru Y normalmente No los cuestionaría Pero para ellos Lugares como Cantarrollo Son territorios perdidos Fuera de la protección De Cantoyano Ni quieren recibirme Para discutirlo Pues A ver qué hacemos Cue Raíces que unen Vale Pues esto es Hombre esto es a futuro Esto es a futuro Porque es A ver esto es Al norte Esto es al norte Uf Esto es muy al norte De hecho esto es Esto es el límite del norte Que nos está marcando aquí Por aquí sube un poquito más Pero es ya En una zona más alejada Vale Bueno ya haremos eso Ya haremos eso No es el momento De hacerlo ahora Ni mucho menos Vale Pues Vamos a completar esto Que por cierto He comprado armas Pero no he mirado Los atuendos Probablemente Podría comprar Alguna cosita interesante De los atuendos Está aquí al lado De De Barl Y de Zoh Lo que pasa es que Ya creo que voy tarde Porque llevo pocas Bueno no 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 voy tarde No voy tarde He vendido cosas Tengo esquirlas Bueno si te vas a esperar Te vas a esperar Porque yo primero voy a Buscar Donde vas a Sastre Ah aquí Hola Vale pues tiene Mira Tiene equipo Raro Que ya esto es mejor Ya esto es mejor De lo que teníamos Viajera Oseran Tiene este de Cosechador Autaru Los cosechadores Autaru Recolectan mucho más Simple Mucho más que simples Cultivos Este tradicional Otro tejido Mejora el combate De distancia Con sigilo Me gusta esto Me gusta esto Porque esto es daño Cuerpo a cuerpo Evasora Experta en pociones Disquireta Sigilo a distancia Plus Existencia de armas Plus Me gusta este Me gusta este Tirar por el sigilo Vale Tiene defensa Contra ácido Contra hielo Contra daño a distancia Contra cuerpo a cuerpo Y tiene debilidad Al daño eléctrico Tampoco creo que me preocupe mucho No No creo que me preocupe mucho Vamos a comprarlo Vamos a comprar Y equipar Lo vamos a comprar Y equipar Y me encantaría Ir a la mesa de trabajo ¿Dónde estaba la mesa de trabajo? Por aquí ¿No? Por aquí Madre mía el coro La que tiene montada aquí Por favor ¿Os podéis callar un poquito? Mira Somos un utaro Llevamos ahora mismo A A Loi Utaru Bueno A Loi Utaru ¿Qué podemos mejorar a esto? Aumenta la resistencia Venga Dale Venga Primera mejora Estadísticas saltando mejoradas Perfecto Más mejoras No No hay más mejoras Porque hace falta una cola cortante de surcacielos Marcamos como tarea Y ya Ya lo intentaremos hacer Vale Señores del coro Por favor Pueden callarse ustedes Cantan muy alto Parece que aún están cantando ¿Significa que el coro sigue reunido? La gente canta para Reconfortar al coro Para que salgan del bloqueo No haría falta Si estuvieran en armonía Yo no tendré que Cantar ¿Verdad? Claro que no El canto parará Cuando nos presentemos ¿Estás lista? Estamos listos Para adelante Que yo creo que sí Además nos hemos mejorado ahora Hemos comprado atuendos nuevos Es verdad que podría mejorar Este atuendo Podría conseguir Podría ir a buscar Los recursos que hay Que me hacen falta No poder mejorar el atuendo Las armas y tal Pero yo creo que estamos bien Cuando te está preguntando Tanta confirmación Es porque vamos a hacer Algo importante Esto funciona así Cuando te preguntan Tanta confirmación Es porque esto de la montaña Con Minerva y tal Esto va a ser importante Me veas Si voy vestido como vosotros ¿Cómo no me vais a dejar pasar? Parezco un Nutarumás Bueno con ese cabello largo Pelirrojo Con las pistas que lleva Sí Habla Vuestra cueva sagrada Necesito algo que hay en ella Si lo consigo Podrá Algo y el Nora Nos han contado Tu historia Y lo que buscas No entendemos De espíritus en la cueva Solo de Fa El dios agreste Que entró en la cueva Y no regresó El poder de los dioses Se ha roto Estamos débiles Los cuentos de espíritus No nos ayudarán Nada lo hará Nos debilitamos Morimos Seremos tierra fértil Para nuevas vidas Ese Es el orden Natural Sí Espera ¿Os vais a quedar Sin hacer nada? ¿Hasta ser pasto De los gusanos? ¿En serio? Así habla La forastera Que ignora Nuestras creencias Por favor Recordad Cómo trajo La paz a Rey Escuchadla Ya hemos oído Temeridades Así de tu boca No vamos a olvidar Que tú nos azuzaste A una insensata guerra Contra los Karya Al menos Intenta ayudar ¿Cómo? Por Un intento De romper Tradiciones Debemos Amoldarnos A toda Forastera Impúdica Que llegue A Cantoyano No Debeis cambiar Porque vuestra Propia tierra Os está matando BOOM Nos quedamos mirando Sin hacer nada Para ayudar A los dioses Agreste Haremos lo mismo Con nuestros vecinos Con nuestros hijos Y esta Forastera Nos salvará Tonterías Una sola semilla No importa En el ciclo infinito De crecimiento Y declive Una alarma Viene de las montañas Se veía venir Vienen cositas Las máquinas habrán roto el perímetro Pues debemos ir allí ¿Qué pasa con el coro? Si el perímetro ha caído Ya nada nos impide entrar en la cueva Pues si Le den por culo a esta gente Pues en marcha Vamos al lío Venga Vámonos Uff Morirazo En esta En esta batalla No creo no Esperemos que no Hombre Estaría feo Para Ojo ¿Ya está aquí esta gente? Es atarrero alfa Vale Nosotros no estamos aquí Para luchar No estamos aquí Para luchar Pero bien que me ha dado Esa Vamos 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 Voy a curarme Porque menuda Hostia Ampeado En vaya Esa que de repente Venga otra hostia Granada Venga Venga Derribado Derribado de hoy Yo sigo lo mío Yo sigo lo mío Pero si se me cruza por delante Pues habrá que Quitarla de en medio Mira, mira, mira Allí están combatiendo también A la derecha ¿Viene? Supongo que viene detrás ¿No? A ver si se puede No, esto me lo voy a llevar Venga tía, tía Ahí vienen Vale, sí, sí Pero yo voy a matarlas En sigilo Si es posible Venga, redactora Que es débil Es débil Al daño eléctrico Vale, resulta Que no tengo nada De daño eléctrico Vale Esto carga bastante más rápido Pero también hace menos daño ¿Es un problema? No, no creo que sea un problema El guantelete este Vamos a probarlo ¿Cómo es esto? A ver Despedazadores, extractores Despedazadores Vale, lo ha derribado Pero tampoco le ha quitado mucho ¿No? Es que el garril reactor este Parece que va a aguantar bastante No tengo daño eléctrico Así que Te voy a quemar No sé qué te parece Pero Te voy a quemar No Cuidado, la última Vale, vale, vale Ah, mira Interponte en el camino De vuelta Un despedazador Para atraparlo Se volverá más poderosos Cada vez que los atrapes Vale Vale Eso tengo que tenerlo en cuenta Eso tengo que tenerlo en cuenta Vale, esto es un Hostia Un guapo derribado ¿No? Que derribo, chaval Hostia Que me ha golpeado Que casi me mata ¿Vale? Le hemos arrancado eso Listo Contra el garril reactor Pues a ver Es que no puedo usar No puedo usar un ataque eléctrico Porque no tengo un ataque eléctrico Vale, vale, vale Sale disparado Vale, vale, vale Sale disparado Oh, pero es difícil Cojarlo de vuelta Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Estoy registrando Aliados muertos Sí Estoy haciendo Tío Necesito ya encontrar Daño eléctrico Hay muchas máquinas débiles Al daño eléctrico Necesito encontrar Algunas ya Sí, bueno Pero os vais a esperar ¿Vale? Os vais a esperar Que yo voy ahora A recoger aquí recursos De todas las máquinas que he matado Para algo Para algo están, ¿no? Para algo están Flechas ligeras Ah, mira Vale Algo más En principio parece que no Aquí, ¿qué es esto? Un cañón de demoledor Había aquí No había visto Flor de medianoche Trae Todo lo que me dé Bueno, es Vale, continuamos El camino Voy cargado de todo Sí, más o menos Sigue Dale Hermas Hermas Han escapado muchas máquinas ¿Qué habrá sido De los defensores del periódico? Debemos prepararnos Para lo que sea ¿Qué es esto? Se está muerto Se va ya sin vida Me ha golpeado casi sin vida El guerrero actor este Vale, ¿dónde está la cueva? Hostia, llevamos casi Casi, ¿no? Llevamos 35 minutos Vale, lo dejaremos ahora Antes de entrar a la cueva Pues a la cueva iremos Pero en el siguiente episodio Chicas, este lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Dejad un like y todo eso Y nos vemos Mañana con más Chao Chau Chau